¡Suscríbete! 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 ¿Qué odian los choreros? Pues cuando yo voy al ruedo No importa ni una amiguita Si los choros son punteros O si es buen... ¡Torero! ¡Los jores siempre son pa' mí! Siempre imaginé que con el tiempo Acabaría pasando Por mi cuerpo un productor de feliz porno Me acabo contratando Todo listo pa' grabar Impresionante era mi compañera Mi experiencia ayudaría Que también yo pronto fuera una estrella Y... Y... Cuando... Entro... En acción... Fui... Una estrella fugaz ¡Oh! ¡Oh! En el mundo entero a mí me cae fatal Porque dicen que to' los guapos somos tontos Aun así... Te he currado de to' Poquito mi trabajo Te lo voy a contar He currado de Dijon Y una disco Pero tuve que dejarlo Porque me acabé cansando Aunque todo tenga truco Y parezca muy difícil Pa' mí es fácil Porque siempre estoy pinchando Y de allí... Tuve que cambiar un poco de chip Trabajé de vigilante En un museo lleno de cuadros Y las fotos me las echaban a mí Lo dejé a poco tiempo Pues creí que era el momento Porque ya se había vuelto peligroso Me asusté un maldito día Vigilando a las meninas Porque vi que era una amiguita A un ojo Y después... Encontré trabajo en un taller Y en un día uno me dice Que su coche pierde aceite Y me suena su cara Y no sé de qué Pero el que perdía aceite Era él ¿Cómo dice? Era el que más le ha vuelto a su frente A su cumple un primo mío chiquitín Una muñequita me pidió a mí Creo que es mariquita Y eso como es Sangre de mi sangre Eso no puede ser Llevo la muñeca Y cuando la vio Vivo mosqueado Y con indignación Echa diferente A la que yo vi Yo quería una Con la boca así Sé bien que para presumir hay que sufrir Me costó pero al final me atreví Le recé varias plegarias a Dios De imaginar el dolor ¡Qué dolor! Dicen que la cela no duele nada Porque tiran y una torta te va Y no hay nada mejor Pa' aguantar dolor Cago en su muela Me pegan el tiro Esto no es pa' mí Me duele un montón Casi muero allí Te explico la situación No pude con el dolor Oh, ha, o ha, o, ha, o No, 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 oh, ha, o, ha, o Mi mierda Si hay alguien que queda de veras Que con la cuanta duele menos Que se haga la acera ¡Ay! ¡Lo juego! Pero ser tan guapo, ¿de qué sirve? Si mi niña no te puedo tener Ay, chiquilla, siempre te resiste Y te juro que ya no sé qué hacer Tengo miedo de tenerte enfrente Si me miras te digo así más En mi mejilla dos coloretes Y hasta el alma me empieza a lembrar Hoy te confieso este son Que me está volviendo loco Y al ritmo de tres por cuatro Late mi corazón Pienso por años decirte que te quiero Aunque pueda verme tan solo De febrero Mientras que busco la forma De sorprenderte Que siento conmigo en la noche Que sueño con verte Pero antes de marcharme Quisiera aclararte Que no quede ninguna pregunta Te prometo que solo tenerte delante Y se me ponen los bellos de punta Y se me ponen los bellos de punta Y se me ponen los bellos de punta Sí, 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 que no hay más explicaciones Que estoy en busca y captura por la flor de corazones Sí, 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 que no hay más explicaciones Le hace entrega de esta placa en recuerdo de su paso por el concurso La candidata Lucero 2015, Noelia